¡Suscríbete al canal! Es un impulso natural, mi corazón que seguirá a contra cielo, sé Que fuimos más que luz accidental, mis planes de olvidarte siempre salen mal Y cada noche es otra herida Sé que jamás me supe defender de tu adiós y nunca pude ni podré dejar atrás cada sueño que extraje en tu piel Los segundos duelen si no estás, se me apaga el mundo, se me va la paz No puedo más que sin ti respiro soledad Cada estrella se vistió de oscuridad En tus mentiras me perdí, las horas corren contra mí No dejan de llover de asientos El tiempo vuelve a conspirar Y no te puedo consolar, soñar despierta Sé que fuimos más que luz accidental, mis planes de olvidarte siempre salen mal El universo se vacía Sé que jamás me supe defender de tu adiós y nunca pude ni podré dejar atrás cada sueño que extraje en tu piel Los segundos duelen si no estás, se me apaga el mundo, se me va la paz No puedo más que sin ti respiraré otra vez Soledad Soledad Sé que jamás me supe defender de tu adiós y nunca pude ni podré dejar atrás cada sueño que extraje en tu piel Los segundos duelen si no estás, se me apaga el mundo, se me va la paz No puedo más que sin ti respiro soledad Cada estrella se vistió de oscuridad No puedo más que sin ti respiro soledad 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 Gracias.